El Día de la Soberanía Nacional presidiendo como símbolo unificador de nuestras comunidades nuestro Complejo Agroindustrial de Pilar que para nosotros también es un símbolo como reflejo del trabajo mancomunado y el esfuerzo en conjunto que permite generar resultados y que permite generar desarrollo para que en nuestras comunidades se generen oportunidades de trabajo y oportunidades de desarrollo de vida para nuestros jóvenes y toda nuestra gente. En el cierre de un año muy difícil que nos ha tocado transitar y que nos toca todavía transitar con circunstancias sumamente especiales que nos ha trastocado la vida diaria. Queremos representar en la persona de cada uno de los representantes de estas instituciones a toda la gente que ha puesto mucho de sí y su esfuerzo personal y liderando equipos para que nuestras comunidades puedan sobrellevar esta circunstancia difícil desde lo sanitario de la mejor manera posible. Por eso hoy los convocamos a izar juntos nuestra querida bandera como símbolo de unidad y trabajo mancomunado como una señal de que no hay obstáculos imposibles cuando los podemos enfrentar juntos. En nombre de la Cooperativa Guillermo Lehmann y de todas las instituciones participantes les queremos enviar un cálido saludo a todos los ciudadanos y entidades de cada una de las comunidades donde nuestra entidad desenvuelve actividad. Sigamos construyendo futuro y hagámoslo juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!